Ahí empieza su roca Eduardo, a mí ya se disfrutó, va a caer en la trampa. Oye, es el bajo de París. Oye, es el bajo de París. El grupo va a dar su pie con punta fuerza de la categoría sub-17. Muy bien a sus campañas. Sabemos que es muy complicado. El balanero va. ¡Muy buen trabajo de Eduardo Oliva!